La ciudad de Obregón Para ir a Ciudad Obregón, bueno, pues primero estuve en Hermosillo, Sonora Y de ahí, bueno, pues fueron por mí, ya fui a Ciudad Obregón a cantar, ¿no? En el camino, en el transcurso, me encontré un panorama de lo que es el desierto de Sonora Y que yo no conocía, ¿no? Cuando yo andaba por ahí me decían que aparte de la sequía que trae consigo el desierto El desierto de ahí llevaba más o menos unos entre tres y cuatro años sin ver la lluvia, ¿no? Que ahí más o menos llueve una vez al año Entonces, casi todo estaba seco Ellos que viven de la ganadería, pues no tenían posibilidades para seguir viviendo de este asunto Yo encontré una ciudad llena de sed Y bueno, nunca había visto un lugar en el que faltaba tanto el agua, ¿no? Cuando escribí esta canción fue porque quería yo, pensando en tantos lugares que visita el agua Y que a veces hasta ya ni la quieren ver Pensaba yo, ¿cómo sería el manejar las corrientes del viento y de las nubes? Esta canción habla como desde un punto de vista más o menos de un señor de las nubes Y quería yo jugar con esa posibilidad A ver si conseguí hacer una canción de lluvia, ¿no? A ver, ¿qué les parece? Se llama Nimbus Dice así ¡Gracias! 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 Después de la orilla del mar En donde las nubes quimeras del viento Semejan fragatas fantásticas Navegando el cielo azul Llevo un desorden de brisa en el pelo Y un rayo primero de luna en la piel Las olas lavando la orilla del mundo Me habrán visto bien El aire limpio de un viento de mayo Me trajo hasta aquí asusando mis caballos Que siempre ligero responden primero Un llamado a correr Y aquí me ves con mi amante tonada Y mis aires de mensajero de fortunas Trayendo un presente de lluvia a la simiente Que veo crecer Nutrí de una existencia aventurosa Tempranas labores de atar desatando Más pronto advertí el desamparo en los hombres Y aprendí a llorar Así es como Eduardo rebaños de nubes Que guío hacia el interior del continente Durmiente al que baño de blancos rebaños Del soplo de mar Hileras de nubes Caballos del cielo Manadas de nubes Aires de enero y vientos de septiembre De sueños y sueños de historias de siempre Yo soy el espíritu que anda Despertando al árbol frutal Aguas de marzo y sorpresas de octubre Quiero hacer el manto que limpia Y que cubre de verdín La piedra y al moro de hiedra Y al limón de azar Pero algo de invierno ha soplado en mis notas Y hace tanta falta el agua de mis gotas Que estoy yo temiendo No sean suficientes para tanta ser Yo atiendo los campos Pero claman tantos Que nunca termino de dar Al quebranto remedio Di el medio que falta Al que empieza la lluvia a traer Si ven que llevo nuboso el semblante Y evito el encuentro con mi semejante No es falta de amor Solo exceso de celo No miren mi faz Los días así me compongo al ocaso Cuando el infinito abierto de mis brazos Parecen poder abarcar un momento Lo que alcanzo a ver Praderas de nubes Rebaños del cielo Mis rebaños de nubes Un, 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 un Un, 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 un... Muchas gracias también a David, gracias a Idel y gracias a ustedes que andan por aquí.